Muy brevemente para cerrar esta estampa emotiva y emocionada, lo debo confesar, y lo digo justo cuando, por una razón que este Pleno ha decidido y que espero merecerme cada día, y además en este caso con la presencia de Blanca Lilia y de Carlos Alberto, hace justo un año, el día de mañana, tuve yo la honrosa oportunidad de recibir la confianza de mis compañeros de Pleno para coordinar las tareas de un colegio que se debe cada día demostrar a sí mismo y hacia afuera que es un colegio en el ejercicio de compartir las decisiones, las decisiones administrativas e institucionales. Me felicito yo por tener la oportunidad de estar aquí esta mañana y de recibir con cariño a Blanca Lilia y a Carlos Alberto. Quiero decir que Patricia, con una hermosa intervención llena de sabiduría y de experiencia, como ella lo ha dicho, dijo algo que en lo único que yo cariñosamente le podré decir, Patricia, no, las mujeres no tienen edad. Y las mujeres, en ustedes dos representadas, Patricia y Blanca Lilia, integran aquí este ejercicio combinado de talentos. No hay ni faldas ni pantalones en la composición de los órganos. Garantes, esto se ha superado muchísimo porque tenemos todos una convicción de paridad y de respeto profundo al valor de las mujeres que han hecho tanto camino sin rendirse, sin desfallecer, sin agotarse, conquistando cada etapa de la vida y como ejemplo a todos para continuar. Desde luego que quiero regresar solamente a mencionar que todos mis compañeros han dicho cuánto es posible decir de beneplácito y de buenas intenciones para unir las capacidades que todos tenemos para sacar adelante al INAI en esta nueva etapa, en este nuevo ciclo. Sí, quiero aprovechar diciendo también que la única y la mejor manera para defender a los órganos constitucionales autónomos en periodo electoral o fuera de aquel es con el trabajo diario. Las instituciones son la única vía para defender a la República. Solo por la vía de las instituciones se podrá defender el legado de una República que al menos acumula 40 años, cuatro décadas de sostenido e ininterrumpido procesos de liberalización política y democrática. El INAI es fruto de esa exudación democrática y política y se debe a todos. Es un bien colectivo y no le pertenece a nadie. A ninguno de aquellos que fueron parte del IFAI, primigenio, y luego, inclusive, a nuestras ya compañeras y a nosotros mismos que fundamos el INAI y a quienes ahora se integran a continuar por esta senda, porque es una institución pública que corresponde a la nación, a la nación en su conjunto, inclusive a quienes ni siquiera, por cualquier razón o motivo que es muy válida, la comprenden, la consideran o la reconocen. Es cierto, el Sistema Nacional de Transparencia que encabeza el INAI es una apuesta y es cierto, está acosado, porque cómo no va a estarlo si es una institución tan nueva en el tiempo. Y hay muchas circunstancias que los hechos diferenciales regionales todavía nos distan y nos distancian de poder lograr el mejor de los momentos para todos los organismos autónomos con los que hacemos conjunto y somos parte de este Sistema Nacional de Transparencia con el INEGI, con el Archivo General de la Nación y con la Auditoría Superior de la Federación. He recibido de parte de los titulares de estas tres instituciones un saludo y un beneplácito por este momento de integración en el INAI. Para terminar, quiero tan solo decir que, bien ha dicho Joel, en acicate permanente, debemos nosotros siete estar a la altura y sí demostrar que ni podremos ni debemos parecer capturados. Los órganos constitucionales autónomos y el órgano garante del derecho de acceso a la información pública y de la protección de datos personales deberemos aprender a salir bien librados de las inevitables oportunidades que podrían venirse para que seamos, por alguna u otra razón, utilizados o pretendidos como piedras de choque o como arietes de pugnas, partidistas propias de una batalla electoral, que es además otro ejercicio grande de una república que vive una intensidad democrática al nivel de una elección tan amplia y tan grande como la más que ha tenido el país. Eso sí, tenemos competencias que sí nos acercan al terreno propiamente electoral y las hemos discutido y las hemos compartido con el INE, con la FEPADE, con el Tribunal Electoral y son ellos correspondientes de lo que nos corresponde hacer en las dos vías de intervención selectiva que esperamos siempre ser, desde luego como lo hemos sido, prudentes y neutrales, porque esa es la misión de un órgano técnico de control, ser siempre técnicos jurídicamente oportunos y neutrales. Por esa razón, me congratula mucho tener la oportunidad hoy de continuar con mis compañeros enlazados en el tiempo, que es otra razón del escalonamiento de estos órganos constitucionales así diseñados, todos los comisionados valemos lo mismo, exactamente, no importa que nos queden a unos dos años, a otros tres años, o cuatro, o cinco, y a los nuevos siete, porque a ellos les ha sido conferido apenas este mandato. Somos copartícipes de una institución y me siento un coordinador de esfuerzos y sobre todo su más efusivo admirador. Blanca Lilia, querida, bienvenida. Carlos, un abrazo fuerte a ambos, a sus familias, a los señores integrantes del Consejo, señoras y señores, y a todos los medios de comunicación que nos siguen. El INAI ha sido parte y está siendo parte del proceso que vive el país y que bueno, eso quiere decir que importa y que tiene peso en la sociedad. Desde luego, sabemos que eso implica merecer críticas, saludables correcciones y por supuesto también la oportunidad siempre de explicar y de expresar aquello que podría acaso no ser entendido o comprendido como nosotros lo hubiésemos querido. Agradecemos y continuamos pues en la sesión, dando paso, secretario, a la siguiente parte del orden. ¡Gracias! 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 Gracias.